Genial como yo quiero ser Genial como yo quiero ser Puedes verme dar una Sonic Boom Mi guitarra en máxima potencia está Nada tú puedes hacer para vencerme Soy muy buena y voy a vencerte Genial soy, cuidado Voy tras de ti, soy genial como yo quiero ser Genial soy, cuidado Voy tras de ti, soy genial como yo quiero ser